Siempre que mires el mar, recuerdas el lugar donde juraste amarme hasta el final Uniendo la pasión con la imaginación, dejando todo atrás ¿Qué importa lo demás si siempre hay algo mal y quieres irte lejos de la ciudad? Muy buenos días, buena mañana para todos. Bienvenidos a Noticias en Red. Bienvenidos a esta mañana en la cual hemos amanecido con lluvia, un poquito más fresco. Por eso me ven con la campera, por eso si salís a la calle te vas a dar cuenta que ha refrescado en la ciudad de San Lorenzo. Pero también estamos acá para contarte lo que sucede, no solamente este cambio de clima, sino los titulares del día de hoy. Hablamos de vandalismo. Incendiaron el audio de Gloria de los Ríos. La madrugada del martes conmociona la ciudad ante el atentado que sufrió la periodista Gloria de los Ríos cuando su auto fue incendiado. Pero vamos con la colega. Llega el agua del río potable para la ciudad. El intendente Leonardo Raimundo recibió al presidente de Aguas Santas Vecinas, Sebastián Bonet, para firmar un convenio de cooperación en obras en la ciudad, entre ellas la provisión de agua del río potabilizada. Tenemos que hablar de la donación de sangre porque el sindicato de Luz y Fuerza llevó adelante en la mañana de hoy en las instalaciones del sindicato una técnica de hemoterapia que nos cuentan en este programa provincial. Tenemos noviembre de POC y Día Internacional del Aire Puro. Las patologías respiratorias en noviembre tienen su lugar para concientizar y prevenir. Distintas campañas se llevan adelante y por ello consultamos a la doctora Gabriela Rodríguez, neumonóloga. Y el último titular, Colegio Redentor a la vanguardia, entre las múltiples propuestas. El trabajo en el aula, el colegio lleva adelante lo que se denomina Matejuegos, una manera divertida de adquirir nociones matemáticas. Estos fueron entonces los principales titulares del día de hoy, miércoles. Pero como te decíamos, el día ha cambiado. Lamentablemente está lloviendo, para algunos buenos, para otros malos, pero está lloviendo. Y tenemos que ver, por supuesto, cómo se encuentra el panorama en las autopistas Rosario-Santa Fe. ¿Por qué? Porque te advertimos que se registran lluvias en algunos sectores. Así que, hay que tener precaución a la hora de circular. Porque para el día de hoy va a haber lluvias intermitentes, por lo menos hasta el anochecer. Si querés circular con luces bajas encendidas. Cinturón de seguridad. Si sos motociclista, por supuesto, casco. Y más que nada, ustedes, precauciones, porque en algunos sectores, las rutas y las autopistas se encuentran un poco resbaladizadas por la lluvia. Este informe, entonces, nos envía a Alza. Tenemos que hablar ahora de una noticia que conmocionó a la ciudad de San Lorenzo, porque la reconocida periodista Gloria de los Ríos fue atacada. Sufrió un ataque de vandalismo, particularmente su auto, que fue incendiado en la madrugada del martes. Ahora nos cuenta su testimonio. Dos de la mañana empecé a escuchar explosiones, pero además había una luz impresionante en mi habitación. Yo dejé el auto abajo de mi habitación. Estaba durmiendo con mi hija y, bueno, las llamas llegaron hasta la ventana de mi dormitorio. Ahí me encontré con que empezó a explotar el auto. La verdad que la pasé muy mal, tuve mucho miedo. Llegaron los bomberos, muy rápido, porque están acá a una cuadra, y lo contuvieron. Si no, se prende fuego mi casa. Realmente la pasé muy mal y, bueno, a partir de eso tengo una custodia policial. Pero, bueno, lo digo en todos lados, ¿no? No me gusta vivir de esta manera. Es una locura. Y más haciendo mi trabajo, ¿cómo hago? Es muy difícil, ¿no? Y, bueno, eso. Hice las denuncias. Acabo de confirmar de que, bueno, ¿cómo fue? Esto te lo digo porque hace unos minutitos que confirmé cómo habían quemado mi auto. Y la verdad que para mí es muy importante el trabajo que pudo hacer la pericia de bomberos, que determinó que rociaron mi auto en la parte trasera con nafta y adelante, y ardió completamente, está totalmente destruido. Que fue intencional, esto quedó claro. La investigación la lleva el fiscal Ledesma. Y, bueno, ojalá pueda andar con la persona que lo hizo, porque para mí sería muy importante, para ver de dónde viene realmente. Yo hace un largo tiempo que vengo analizando que el trabajo este es bastante riesgoso, pero nunca me imaginé que tanto, ¿no? Y, bueno, todos me preguntaban, esto puede ser desde lo personal, desde... No. Esto tiene que ver con el trabajo que hago. Tengo suposiciones. Tengo informaciones que se hicieron en el último tiempo que, bueno, pueden tener que ver con eso. Yo les digo a todos, miren los portales de la radio, miren los portales de TBR, bueno, en qué tema estábamos trabajando. Y a partir de ahí puede ser una hipótesis. Puede ser una de las tantas, ¿no? Pero, no, no me atrevería a decir a alguien concretamente, porque necesito que encuentren la persona que lo hizo. Y después, bueno, allí el autor ideológico y todo lo demás. No es la primera vez que se prenden fuego autos en San Lorenzo. Ha habido una seguidilla en los últimos años y nunca se encontró quien lo hizo. Ojalá que esta vez lo hagan. Y finalmente va a llegar agua potable a la ciudad de San Lorenzo del Río. ¿Por qué hablamos de esto? Porque el intendente Leonardo Raimundo se reunió con el presidente de Aguas Santas Vecinas. Llegaron a un acuerdo para obras en la ciudad y también sobre la planta de río potabilizadora. Hace poquitos días la visita del ingeniero Bonet, que es el presidente de la empresa Aguas Santas Vecinas Sociedad Anónima, que es una empresa del Estado provincial. Y bueno, firmamos un convenio de colaboración entre el municipio y esta empresa. Todos sabemos que el servicio de cloacas y de aguas no depende de las municipalidades, sino que depende de aguas santas vecinas. Y un tema muy sensible para nuestra ciudad, que ningún gobierno logró resolver, es cambiar la provisión de agua saliendo del sistema de bombeo de agua de pozo por un sistema de agua potabilizado de río a través de un acueducto con cisterna y con un sistema de distribución que garantice dos cosas. Agua de mejor calidad, es decir, dejar de consumir agua de pozo y pasar a consumir agua de río tratada, potabilizada, y mejor cantidad, mejor presión, que es un problema que también tenemos en nuestra ciudad, porque cuando hay, por ejemplo, corte de electricidad, exceso de consumo por calor, baja la presión del agua. Entonces, eso es propio de un sistema de bombeo antiguo como el que tenemos, un sistema con cisterna y con acueducto, cambiaría toda esta lógica. San Lorenzo sea conectada con lo que es el acueducto del Gran Rosario, y esta es una obra que está superando los 300 millones de pesos de inversión. De concretarse, cuando se avance en este sentido, va a ser la obra de provisión de agua, la obra de saneamiento, la obra de infraestructura de este tipo, más importante del último siglo, en realidad, para nuestra ciudad y para nuestra región. Una jornada y campaña de donación de sangre, y por supuesto, la lista postulante de donación de médula ósea, se está llevando adelante aquí en la ciudad de San Lorenzo, por estas horas, habiendo comenzado a partir de las 9, se extiende hasta las 13 de este día miércoles, en la sede sindical, de lo que conocemos como el Sindicato de Luz y Fuerza. Dialogamos con una técnica en hemoterapia, que lleva adelante las extracciones, la señorita, la técnica Macarena Bustos, y esto nos dice respecto de la campaña. Esta actividad surge, ¿no es cierto?, porque desde hace yo un tiempito estamos, ¿no es cierto?, haciendo actividades solidarias, ¿no es cierto?, porque es una de las bases del sindicalismo, lo que es la justicia social. Hemos hecho entrega de útiles, y bueno, hoy decidimos dar una pequeña parte de algo que es nuestra, ¿no es cierto?, y bueno, nos contactamos con los chicos del ente provincial de hemoterapia de Cudayo, y bueno, para hacer esta donación de sangre, donde le hicimos abierta a toda la sociedad, a toda la ciudad de San Lorenzo, y la verdad que, bueno, por lo menos esperamos una buena convocatoria. Los compañeros acá ya están para empezar, y bueno, los estamos esperando. ¿Esto hasta qué hora va a ser? Esto es de, bueno, ahora empieza a las 9, hasta las 13 horas. ¿Y qué tipo de personas pueden estar llegando a donar sangre, y cuál es el requisito o documento que tienen que traer? Tienen que venir con el DNI o carnet de conducir, ¿no es cierto?, si es un requisito muy importante, sin eso no puede ser. Y bueno, personas que gocen de buena salud, pueden hacerlo. Y en el mes de noviembre se celebra el Día Nacional contra el EPOC, vamos a tener muchas campañas, porque también tenemos el Día Nacional del Aire Puro. Son muchísimas las campañas que vamos a ver a lo largo de este mes, si vas a salir a la calle o vas a estar por Puerto General San Martín, por la ciudad de Rosario, vamos a estar concientizando seguramente sobre esto. Pero la que concientiza en este momento, la que te va a explicar de qué se tratan estas campañas, y cómo prevenir este tipo de enfermedades, es Gabriela Rodríguez, neumonóloga. Bueno, las campañas se van a llevar adelante. Hicimos una en un colegio secundario acá, que fue detección temprana de EPOC, a través de un cuestionario. Tuvimos buen éxito con los chicos de cuarto y quinto año del secundario, la escuela 325 Capitán Bermúdez. Ahora el día 17 de noviembre, que es el Día Mundial del Aire Puro, como el 16 es el Día Mundial del EPOC, juntamos los dos días y hacemos una campaña en Rosario con espirometría y detección de alfa-1-antitripsina, de déficit de alfa-1-antitripsina, que se hace en la Plaza San Martín, que queda en Córdoba y Dorrego, el jueves de 10 a 13 horas, con el apoyo de la Municipalidad de Rosario y de la Asociación de Neumonología de Rosario, el ANER. Y el 1 de diciembre, que se nos fue un poquito más adelante, lo hacemos en San Lorenzo, en la ciudad de San Lorenzo, en el Paseo del Pino, desde las 8 y media hasta las 12 y media del mediodía, todo ese jueves. La idea justamente es hacerles pirometrías a los chicos cuando salen de la escuela, ¿no es cierto? Cuando tienen horas libres, que entran, que salen, o al que pasa por la calle. Esa es la idea. Está muy bueno porque es dar como una concientización de la enfermedad. El té que podemos darle es que en pacientes que fuman o estuvieron viviendo con fumadores, o alguna vez fumaron un tiempo, aunque hayan dejado durante muchos años, que tienen que hacerse una espirometría, que es un método que no duele, solamente hay que soplar. En aquel paciente que tiene falta de aire, disnia, que tiene tos, que tiene flema, ese paciente tiene que hacerse una espirometría. Bueno, el tratamiento depende de los estadios que lo encontramos al paciente. Hay estadios que son terminales, que son muy costosos, porque esos llevan oxígeno-terapia permanente, los medicamentos son muy caros, y generalmente está, ¿no es cierto?, el 90% de los fumadores padecen EPOC. Ahora lo estamos detectando en chicos en edades más tempranas, porque empiezan a fumar desde más jóvenes, desde los 10 años, y lo que es más triste, que empiezan a fumar otras sustancias, aparte del cigarrillo, la marihuana, ¿no es cierto?, que también produce EPOC. Justamente las campañas que empezamos a, digamos, a desarrollar, es para empezar a concientizar a los más jóvenes. Matejuegos es la divertida y entretenida propuesta del Colegio Cristiano Redentor a la hora de adquirir conocimientos en matemáticas. Así lo refiere a quien entrevistamos para la siguiente nota, la señorita Lorena Leiva, desde el Colegio Cristiano Redentor, que busca innovar, obviamente, con temas disparadores en el aula. Matejuegos es una actividad que estamos haciendo este año por segundo año consecutivo, surge dentro del departamento de matemática, y la verdad es que, si la repetimos, es porque ha tenido un éxito impresionante el año pasado. La actividad consiste, básicamente, en sustituir lo que es una clase tradicional en el aula, con un libro o con ejercitación, y llevar a los niños a otro espacio donde ellos puedan aprender, desarrollar el pensamiento matemático, razonar, desarrollar el pensamiento estratégico, pero jugando, sin darse cuenta. Ellos creen, básicamente, que hoy están acá divirtiéndose, y sin embargo, están involucrando todo lo que tiene que ver con sus facultades mentales. Todos los días, los chicos se encuentran, en lugar de empezar con el habitual desarrollo del contenido, con un desafío matemático o un acertijo. Entonces, se entusiasman porque son divertidos, son, al principio, parecen difíciles, pero, por supuesto, que están adaptados a la edad, y cuando logran descubrirlos, realmente, la carita de felicidad de ellos es impresionante, y bueno, ahí sentimos que logramos el objetivo de que nuestras prácticas pedagógicas no necesariamente tienen que ser aburridas, y menos por estar ligadas al área de matemática, que parece un área, más bien, de las ciencias duras, sino que aprendiendo, se puede aprender, quiero decir, con juegos divertidos, y con estrategias también que resulten atractivas para los chicos. Nosotros, con el colegio, tenemos cada área, ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas, lengua, articulado en un equipo de tutorías. Entonces, esto que parece un esfuerzo impresionante, cuando se trabaja en equipo, termina siendo un disfrute, termina siendo un logro alcanzado, pero en equipo, y entonces, es como que uno no siente el peso de hacer una actividad, sino que lo vive con felicidad, al haber trabajado juntas, al haber aportado ideas, eso lo vive con felicidad. Entonces, sí, es verdad, lleva esfuerzo, lleva tiempo, pero se trata sobre todo de articular entre el equipo y que todos pongan su granita de arena. Llegó el momento ahora de ver los principales titulares de la nación. La ex esposa de Báez reclama 700 millones por el divorcio. El listado es extenso, diverso y millonario. Estuvo en mano de los abogados defensores de Lázaro Báez, estuvo hasta hace pocos meses, y ahora lo tiene un abogado, Jesús Rodríguez Simolay, que lleva el divorcio de Norma Casimonte, la ex del empresario Cache, reclama finalmente el 50% de todos los bienes conyugales. Detectan un agujero de 453 millones en el balance austral. Puede observarse en los estados contables correspondientes al ejercicio económico, cerrado al 31 del 12 del 2013, se contabiliza la existencia de aportes no capitalizados por la suma de 453 millones, de acuerdo a lo consignado en el Estado involucró el patrimonio neto, que se redujo a cero por el recupero y la emisión de acciones, según el acta de Asamblea General Extraordinaria, escribió la jueza en el expendiente. Oficial, la audiencia pública por el gas será el 7 de diciembre. El gobierno fijó la fecha para la nueva audiencia pública por el gas, en la que se definirá la tarifa desde abril del año próximo hasta el 2021, como indica el marco que rige este sector. Audiencia sobre la revisión tarifaria integral de Metro Gas y Gas Natural Fenóceas será el miércoles 7 de diciembre a las 9. Ecoparque, fuertes críticas al proyecto de conversión del Zoo de Palermo. Especialistas y conservacionales rechazaron el plan interactivo de la ciudad, proponen una inversión estatal para la refundación de la institución zoológica como ente científico y moderno. El blanqueo ya triplicó la cantidad de dólares en los bancos. El blanqueo de dinero en efectivo, primera etapa del plan de sinceramiento fiscal lanzado por el gobierno, se está reflejando en un crecimiento récord de stock de dólares de billetes depositados en el sistema financiero argentino. Según los datos del Banco Central, el jueves de la semana pasada, lo vimos disponibles, las cifras ya rozaban entonces en los 3.500 millones de dólares. En Matel Internacional te acercamos ahora a sus principales títulos. Obama se despide de Atenas con un paseo en la Acrópolis, un discurso al pueblo griego. Una visita a la Acrópolis y este discurso podrán este miércoles punto final a la visita en Grecia de Barack Obama. Durante la primera jornada en Tierra Helena se reunió con las autoridades, el presidente y su primer ministro hizo un alegato a favor de suavizar las condiciones sobre el pago de deuda. Alemania, ¿Será Angela Merkel candidata a su sucesión en 2017? Según el vicepresidente federal de la Unión Democrática Cristiana, sí, Robert Rothen ha adelantado que la canciller alemana optará a un cuarto mandato en las elecciones previstas para septiembre del próximo año. Pueden ser unas simples declaraciones con la intención de avivar el debate sobre la reelección o parte de una estrategia que ya haya comenzado a preparar el terreno para el anuncio oficial. Un ambiente frío en el encuentro entre Erdogan y el ministro de Exteriores alemán. Las relaciones entre Alemania y Turquía no atraviesan precisamente su mejor momento. La tensión era palpable en la reunión que mantuvieron el martes en Ankara el ministro de Exteriores alemán y el presidente turco Erdogan. Este statement ha dicho que hace tiempo que la avalancha de despidos y detenciones en Turquía no tienen que ver con la intentona golpista del pasado verano. La inflación en el Reino Unido cae en octubre y se sitúa en el 0,9%. El índice de precios al consumo ha bajado a una décima en relación al mes de septiembre y se ha situado a dos décimas por debajo de las previsiones de los analistas que auguran una subida por la devaluación de la libra exterlina. A pesar de la inesperada noticia, la Oficina Nacional de Estadísticas constata que el precio de los productos manufacturados se ha incrementado más de lo previsto un 2,1%, lo que supone la mayor subida desde abril de 2012. Y Rusia pone en marcha una operación de ataques masivos en Siria. El portaaviones ruso almirante Kutnesov ha entrado por primera vez en combate. Desde la cubierta del buque insignia de la Armada Rusa empezaron a despegar aviones caza SU-33 en dirección a las provincias sirias de Hong e Idelev. Moscú ha anunciado este día martes una gran operación de ataques masivos contra el Estado Islámico y el Frente de Conquista levanten en Siria. Llegó el momento de hacer una recorrida ahora por la ciudad de Rosario con sus principales titulares. Lo asaltaron en plena calle y le robaron un bolso con 450 mil pesos. Dijo que se dirigía a su automóvil en las inmediaciones de Eva Perón y Valparaíso donde aparecieron dos motochorros que lo amenazaron a punta de pistola. Como intentó resistir lo golpearon y lo arrastraron por el piso hasta que lograron apoderarse de un bolso con 450 mil pesos que iba a depositar en una institución bancaria. Proponen suspender el descanso dominical en diciembre para potenciar las ventas de fin de año. La oposición en el Consejo propuso suspender el descanso dominical en diciembre. La iniciativa presentada por el PRO apunta a dejar sin efecto la restricción que rige desde julio en los supermercados de la ciudad para ofrecer mayores alternativas de compra en los rosarinos incrementar el flujo comercial los ingresos de los trabajadores y la recaudación municipal. Esta madrugada se incendió una fábrica de ventiladores las pérdidas son totales. El fuego se desató por causas que terminarán las pericias al lugar concurrieron varias dotaciones de bomberos y trabajaron arduamente para apagar el fuego. El colapso fue el techo ocurrido antes de que llegaran los servidores públicos dificultó las tareas pero finalmente se logró extinguir el fuego. No se registraron víctimas ya que a esa hora no había personal en el establecimiento Fabril. más de 900.000 personas pasaron este año por la fiesta de colectividades por un crecimiento en la convocatoria respecto a años anteriores anoche cerró la fiesta número 32 de colectividades en el parque a la bandera. Según los organizadores más de 900.000 personas pasaron durante estos días por el predio que albergó este amplio abanico de comunidades representativas de más de 5 continentes. La Casa de Altos Estudios como la Universidad de Morón está tan cuestionada por estas horas y por estos días ha acusado su vicedecano de vender los títulos aparentemente quienes denuncian dicen que realmente acceder y aprobar un examen saldría o tendría un costo de aproximadamente 15.000 pesos. Vamos a la crónica donde la Universidad ratifica la suspensión del vicedecano que se llama Carlos Humberto Pedrini. Yo vengo denunciando y tengo los testimonios de denuncias como así de denuncias en el fuero penal y denuncias policiales desde el año 2013. Es lo que acaba de decir Mercedes. Con diferentes acontecimientos de sucesos que sucedían de sucesos dados por determinados docentes o coordinadores que pedían dinero o plata para arreglar materias y decían yo robo para la corona yo saco para la corona. Todo eso comenzó en el 2013 desde ya que el tiempo fue avanzando yo tuve un problema se me generó un problema en el año yo no quiero hablar mucho de mí ni que esto sea algo subjetivo sino es objetivo y puntual con la denuncia que yo hago pero yo en el año 2013 17 de septiembre fui golpeado por un coordinador a vista de todo lo que venía descubriendo en determinado momento la Universidad de Morón me echa después me reincorpora y me pide disculpas están los audios de eso por el maltrato que yo sufrí seguí trabajando y sí seguí juntando pruebas y audios y bueno en determinado momento fue en el mes de agosto las circunstancias se dieron para que yo lo pueda denunciar puesto que no sabía a quién denunciarlo porque todos en la Universidad de Morón con cargos importantes se deben favores entre sí no sabían que podía concluir eso después de la experiencia mía del año 2013 lo pude denunciar una autoridad de la Universidad de Morón se hizo eco de esta denuncia a quien le fui presentando a partir de mediados de agosto y exponiéndole todas las pruebas llegado el 6 de septiembre donde se me dice que tengo que voy a tener una reunión creo que fue el 6 de septiembre en el Ministerio de Economía donde trabaja el auditor de la Universidad de Morón que es el doctor Carlos Loturco yo ese día me dirijo a las 16 horas al Ministerio de Economía de la Nación Argentina cito en frente a la Casa de Gobierno y tuve la entrevista con el doctor Loturco donde le entregué todo el plexo probatorio tanto documental como soporte en grabaciones más una charla de un hora y pico el doctor Loturco me manifiesta ¿tenés algún tipo de problema? si yo la semana que viene te llamo para ratificar lo dicho y certificar las voces de los autos de los audios le dije ningún tipo de problema hasta el día de hoy yo estoy esperando que me llame y Marcos Peña jefe de gabinete opinó habló un poco sobre lo que fue esta llamada telefónica entre Macri y Donald Trump vamos a ver entonces cuál fue su opinión entonces sobre este diálogo que como te decíamos ayer Donald Trump hizo declaraciones dijo que estaría de acuerdo con tener una buena relación pero el jefe de gabinete Marcos Peña destacó el diálogo telefónico que mantuvieron ayer entonces el presidente Mauricio Macri con el mandatario electo de Estados Unidos Donald Trump como la charla de dos viejos conocidos y pidió esperar el anuncio de su plan económico para analizar los posibles impactos sobre la Argentina Peña sostuvo que el mundo hoy entonces espera las señales concretas de hacia dónde va a ir el gobierno de Trump cuál será su equipo y saber cuáles serán las medidas económicas para ver los posibles impactos sobre la Argentina pero también anticiparse a decisiones que no han sido comunicadas no sería muy prudente en este marco el jefe de gabinete indicó que lo positivo es que se reafirmará hoy la vocación de seguir trabajando en la misma línea con el presidente saliente de Barack Obama lo más importante es conseguir una nueva etapa en la relación bilateral de dos países que tienen mucha historia en común y que ha tenido muy malas etapas en los últimos años en misiones la polémica gira en torno a un camino a una ruta que atravesará una selva que es reserva natural los ecologistas se oponen a la construcción de un camino en plena selva virgen de misiones es un bosque nativo que va a ser desmontado destruido para construir una ruta que llevará a un emprendimiento turístico millonario el gobierno provincial avaló hacer una ruta ilegal que va a invadir una zona virgen del parque altos del Moconá y las organizaciones ecologistas quienes viven alrededor de esa región advierten que el daño va a ser irreparable por su parte las comunidades aborígenes que habitan el lugar aseguraron que el empresario al frente del proyecto los amenazó para que se vayan y es llamativo que el ministerio de ecología impulse la construcción de un camino que se podría hacer por afuera de la zona protegida por las leyes así lo denunciaba ante telenoche la ecologista Norma Dalmau quien detalló que el empresario fogoneó el proyecto privado a través de su amigo el ex gobernador Mauricio Clos así que los empresarios presionando para que esta ruta realmente que se evasio a un periodo turístico se haga en medio de la selva la polémica está instalada en la provincia de Misiones tres goles que nos permiten sumar a tres puntos Argentina volvió al gol y para hablar de fútbol por supuesto el día después con el diario del día miércoles aquí con nosotros Pablo Gavira Pablo bienvenido buen día Gus ¿cómo estás? bien no tenemos paz realmente qué intracción se gana 3 a 0 tendríamos que estar hablando de lo que fue el partido de lo que fue esta victoria que se ha recuperado un equipo que se ha recuperado un lío Messi que fue la gran figura partida dentro y fuera la cancha quedó claro quedó creo que hasta en un segundo plano viste que una cosa se fagocita a la otra pero en principio vamos a recordar los goles ganó la Argentina fue 3 a 0 madre santa rosca izquierda esa zurda tremenda pocos pueden meterla ahí arriba con la frecuencia que lo hace no pocos pueden llegar a hacer eso el arquero nada por hacer otra vez Messi se anima se anima llega esas pausas que hace Messi que cuando vuelve a hacer el arranque imposible tenerlo un Prato que cumple ya lo vio a Prato y le dice bueno ahí va Prato el hombre que tenía que haber estado tal vez en otros encuentros que cuando jugó también había respondido con gol que Higuaín había sido uno de los jugadores que más cuestionado estuvo en esta selección nacional bueno seguimos repitiendo el segundo gol falta el tercer tanto también otra maniobra de de Lío Messi ganándola fíjate lo que hace la rapidez mental que tiene y creo que el pase iba para Higuaín pero bueno tiene que ver Enzo Pérez ahí con el taco que le da Messi Asistiendo a dos de los goles el hombre del Inter nada más y nada menos que no puede controlarlo Messi que interpreta que quedaba mal parado Murillo fíjate que quedaba mal parado y del otro lado venían Higuaín y si no era Higuaín Di María pero creo que es todo mérito de Lío Messi bueno hasta acá lo deportivo hasta aquí sumar tres unidades más hasta aquí todavía con chances de ir al Mundial estando en el repechaje Brasil sigue estando en lo más alto de la tabla de posiciones esperando a quien clasifica desde Ozanía claro sí sí obviamente falta eso pero hasta aquí lo deportivo lo bueno diríamos de la selección nacional y después vendía todo lo otro en conferencia de prensa se esperaba tener una mirada de los propios protagonistas que eso no pudo ser pero sí la del Patón Bausa que decía lo siguiente de lo que dijo no tengo nada que decir ya lo creo todo en cuanto al juego bueno como siempre en todos los juegos es un jugador importante y determinante lo fue en el final del gol como en los otros siempre lo ha sido esto lo hablé con los jugadores y le decía que que lo que menos me preocupaba era eso yo realmente estoy contento por los jugadores que se merecían este triunfo creo que fueron dos dos semanas donde bueno hubo agresiones y cosas realmente fuera de lo que es el ámbito del fútbol más allá de la crítica de jugar mal jugar bien eso siempre sé de cada uno tiene su opinión entonces me puso contento por ellos porque aparte no era un partido fácil y lo resolvieron bien con muy ordenado habíamos trabajado este partido para tratar de cerrarles los caminos a Rombia nos complicó mucho cuadrados sabíamos mucho más en el segundo tiempo cuando Di María se cansó y no podía ayudarle un poco pero después lo controlamos bien y se pudo ganar con comodidad así que me pone muy contento realmente por los jugadores porque nos habíamos propuesto hacer un buen partido y a ver si lo podíamos ganar inclusive mantener el arco en cero que es otra de las cosas que también me dejó muy contento Ah, ahí estaba Ricardo Bausa se pone contento por los jugadores los jugadores se ponen contentos por ellos mismos no por la gente este no es un equipo de la gente este no es un equipo que cree en la gente que se lo dedica a la gente que se manifiesta por la gente eso no existe en absoluto tampoco es el equipo de Bausa esto también hay que dejarlo bien en claro Gustavo porque si no esto de mantener siempre la misma alineación los mismos nombres que todos los técnicos pongan a los mismos jugadores jugadores que son talentosísimos estrellas pero que ya algunos cumplieron un ciclo como por ejemplo Mascherano que no juega ni siquiera en el puesto que está jugando en la Argentina en el Barcelona que juega más retrasado que tiene otra mirada desde la línea editorial desde lo futbolístico y que un Edgardo Bausa que me da la sensación que no puede modificar absolutamente nada este es un equipo es un equipo de ellos será Pablo que se cumple aquello que dicen que son nombres con peso propio para cualquier técnico que llegue o bien hacen valer justamente aquellos que asisten al juego de Daniel Messi o por lo menos algunos se pronunciaban que hace jugar a aquellos que son amigos no esto pero queda claro que es un equipo de amigos si si esto es un equipo de amigos un equipo de amigos nadie va a decir que no son talentosos son estrellas a veces no entendemos son todas estrellas son estrellas de verdad porque no juega Prato que cada vez que entra porque está un escalón más abajo queda claro a ver yo no estoy en contra de Higuaín Higuaín no está funcionando en la selección pero Higuaín tiene 32 goles en la selección nacional está con la misma cantidad de goles de Maradona por ejemplo Messi es el máximo goleador superando a Batistuta pero después las actitudes digo esto de haber ganado un encuentro de haberse sentido afectado porque hubo un periodista que tuiteó que se llama Gabriel Anelo había tuiteado horas antes que el Pocho Lavesi no iba al banco de los relevos porque lo habían encontrado fumando un cigarrillo de marihuana y ellos toman eso como para yo creo que para sacarse un problema porque les cuesta porque no es una selección de la gente no quieren hablar con los periodistas entonces nos tenemos que encontrar que por una información que da un periodista la vez también tuiteó respondiéndole a este periodista diciendo que lo va a llevar a la justicia me parece fantástico y allí se dirimirá quién tiene la razón quién tiene la verdad pero un periodista puede acallar a todos los otros periodistas esto me parece que sacarse ellos un problema de encima ya algo se percibía Pablo te interrumpo al finalizar el partido donde hay periodistas que pisan el campo de juego y directamente ingresaban a vestidos salvo mercado que por una cuestión circunstancial se detuvo y lo llamaron rápido y lo llamaron para acá mercado nuevito obviamente a vos te dan un micrófono quiere hablar decir a Prato si no quería hablar el tipo que se está ganando un puesto que hizo un gol que le dio oxígeno nuevamente bueno pero esta manga de vagos que se cree que son dueños de verdad de la selección nacional ellos piensan que son dueños de la selección nacional y que ellos van a hacer todo para llevarnos al mundial por eso los técnicos puede ser Bausa o cualquiera realmente están puestos ahí porque tiene que tener un técnico pero no porque son conductores a ver si no nos entendemos bueno después de la conferencia de Bausa salió Messi y el grupo de amigos y decía lo siguiente hola buenas noches bueno perdón el desorden pero de chiquito esto y preferimos estar todos así y dar la cara antes de mandar un comunicado porque es más frío y no nos tenemos que esconder de nada como ya saben porque acá se sabe todo estamos acá para para comunicarles que que hemos tomado la decisión de no hablar mal con la prensa obviamente ustedes saben por qué recibimos muchas acusaciones mucha falta de de respeto y y nunca dijimos dijimos nada pero creo que esto sobrepasa todo la acusación que le hicieron al al pocho es es muy grave porque lo dice queda y la gente si no sabemos decir nada se cree que es así la gente mucha de la gente compra todo lo que lo que se hizo y preferimos cortar esto de de una vez lamentamos mucho que que tenga que ser así pero pero no nos queda otra sabemos que hay muchos de ustedes que 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 no están en ese juego en ese juego de de faltarnos el respeto porque vos podés perder podés ganar podés opinar de de si jugamos bien de si jugamos mal de lo que hacemos entre la cancha pero pero ya meterse en la vida personal de uno y y hacer las acusaciones de este tipo que no es la primera pero si no lo cortábamos hoy no lo cortamos más eh es muy grave es muy grave por eso estamos estamos acá y volvemos a repetir eh no vamos a entrar en el juego ese no van a seguir matando no van a seguir diciendo eh un millón de cosas como viene siendo pero nosotros no vamos a hacer participar de eso así que queda dicho muchísimas gracias y buenas noches ahí estamos bueno Messi la verdad Messi Mercado Iguain a ver si me interesa un bledo si quieren hablar no quieren hablar no me ni me interesa la verdad lo que puedan decir dejar de decir eh y la gente va a seguir yendo a la cancha va a seguir viendo a la selección si tiene ganas va a seguir la vida normal porque nada se frena porque esta manga de vagos atorrante amigote de asado de los domingos que no se pueden contar los domingos entonces se pueden contar la fecha FIFA punto ha jugado un partidito después se comen un asado eh Pablo mejor que vos mejor que yo los que amamos del fútbol si eso seguro pero no nos complica la vida que quieran hablar no quieran hablar ya pasó en otras elecciones también esto todo sigue la vida continúa y la vida es un poco más que el fútbol a ver si nos entendemos hay valor hay un montón de otras cuestiones que tienen que ver con la vida de un ser humano y esto es una distracción es un deporte y no más que eso y si lo entendemos así si estos tipos quieren hablar no quieren hablar sería mucho más álgido pero está bien si alguno no sabe ni siquiera hablar y no me hagas calentar porque yo te estoy mirando que te está riendo que me está mirando lo voy a echarle allá que me mira también y que me dice digo que los que amamos el fútbol queremos una butaca un viajecito justamente a Rusia veremos si ellos también ambicionan lo mismo eh me voy calzate los botines y te pruebas nos vemos hasta la próxima gracias por estar vamos a instantes avances de lo que vamos a estar charlando después de la parte y en esta oportunidad consultamos al intendente doctor Raimundo respecto de los próximos estacionamientos medidos aquí en nuestra ciudad aquí estamos espero brevemente hacemos un corte comercial una pausa para volver con muchos más títulos en seguida volvemos vayámonos lejos sin hacernos daño otra vez porque para sentir necesito acción porque yo puedo entregarte mi corazón prefiero irme lejos sin hacernos daño esta vez gracias 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 ¡Gracias! 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 Noviembre es un mes de balances tenemos que hablar con el doctor Katy Vila con nosotros nuevamente en esta semana acerca del estrés buenos días buenas tardes va a decir estoy subicado con los tiempos buenos días doctor bienvenido nuevamente buenos días ¿cómo les va? bien, muy bien un día hoy de lluvia así que sí, sí desde tempranito desde que comenzó hasta ahora sí, sí se ha percibido todo el problema con mi cabello sí así que bueno bueno, eso les pasa a los calvos bueno, no, no somos Sí, nosotros dos somos melena uno, melena dos. Lo estamos padeciendo. Bueno, pero bienvenido, bienvenido nuevamente esta semana para abordar un tema que me interesa, a ver por dónde seguimos la conversación y tiene que ver con el estrés. Sí, lo vamos a relacionar, vamos a hablar un poquito del estrés, un tema muy amplio también. Espero que no nos dé estrés esto de andar tan apurado y relacionarlo al final con la práctica deportiva, pero creo que es un tiempo y un momento del año donde la gente llega como media apretada. ¿Pide con urgencia vacaciones? Pide con urgencia cambios. Me imagina, claro que sí. Pero mucho me parece que tiene que ver con cambios internos. Sí, sí, totalmente. Tiene que ver con todo. Cómo uno maneja las emociones va a ser como uno se pueda enfermar o no se pueda enfermar. Ahí tenemos una definición donde dice que es una reacción fisiológica al organismo en el que entran en juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante. Del latín viene de stringeri, como que está apretado. Y la definición en inglés es la que más me gusta, que es fatiga de material. Si cuando un material se fatiga, se rompe. Hay objetos, obviamente, hay materiales que son sometidos a un estrés, a una presión externa para ver justamente la resistencia. Eso es lo mismo que sufrimos los seres humanos ante diversas situaciones. El cuerpo tiene formas de adaptarse al estrés. O uno sale corriendo de esa situación o lucha por esa situación. Entonces, ahora se escribe mucho que no solo existe una sola clase de estrés, sino que tenemos un eustrés y un distrés. El eustrés sería el estrés positivo. Sí, seguro que cuando a usted lo convocaron acá para hacer este programa, a usted le generó cierta inquietud, no dormía de noche, iba a ver cómo hablaba, repasaba. Hay una presión, hay una exigencia. Y eso lo llevó a venir acá, a hacerlo con éxito, a hacerlo de buena manera. Pero cuando una situación nos genera estrés malo, entonces empezamos a hablar de distrés, que es un estrés negativo, digamos. Es decir, esto, el otro es temporario, el positivo, porque son impulsos que nos van llevando y el negativo se hace crónico. Ejemplo, un trabajo, un jefe o un trabajo que no me gusta. Con el tiempo me genera un estrés que se va a traducir en síntomas en mi cuerpo, en síntomas y signos de mi cuerpo. Usted dice, ¿cuáles son los...? Estamos hablando de una situación crónica que nos presiona, a la manera comparativa, como decíamos, con la materialidad. Justamente son presiones que en esta cronicidad tienen un reflejo en nuestro organismo. Exactamente. Imagino la medicina del trabajo que está atenta justamente a la detección de estos síntomas, que muchas veces tienen que ver con la ausencia laboral. Sí, bueno, hay mucha ausencia laboral. Según un estudio canadiense, el 89% de las personas sufren de estrés y un 56% sufren de distrés. También hay muchos simuladores en esto, entonces es un tema muy delicado. Para que la persona más o menos se ubique y decir, bueno, estoy sufriendo un distrés, un estrés positivo, negativo. El positivo lo va a llevar a hacer cosas buenas. Y el negativo, usted va a empezar... Uno de los primeros síntomas que tiene es la fatiga. Está fatigado. Nunca termina como de descansar. Duerme y cada vez tiene más ganas de dormir. Las excusas pueden ser siempre el colchón, la almohada, el calor, pero realmente refleja alguna inquietud interior, algo que nos está superando realmente y no podemos manejarlo. Comienza una ansiedad a veces externa, porque uno se pone irritable o se pone airoso y a veces interna cuando uno se pone medio apático. Empieza el insomnio o la somnolencia. O duerme mucho o está sin dormir. O está sin dormir cuando tiene que dormir y está despierto cuando tiene que dormir. Estamos hablando, compartiendo con la audiencia, de los síntomas que pueden ser indicadores justamente de este distrés. Exactamente. Después otro síntoma más grave empieza con taquicardia, el paciente empieza con tristeza, y ya empezamos a pasar a la fase de distrés, que tiene cinco fases. La primera fase del distrés es la fatiga física o mental. Hablábamos de este cansancio, de este agotamiento, de esto que no me gusta. La segunda fase ya viene el mal humor y empieza a tener problemas personales, empieza a tener problemas en el trabajo, Afecta las relaciones. Afecta las relaciones interpersonales. Después tiene una fase de descontrol emocional, puede tener llanto fácil, puede enojarse fácilmente. ¿Depresión? Depresión, menor. Siempre hay que diferenciar la menor de la mayor. La gente le dice, hoy le dice es bipolar. Un día está contento, un día está triste, le hablás y no sabes cómo hablarle. Bueno. La cuarta fase viene con dolencias físicas ya crónicas. Empiezan los dolores de cabeza, el dolor de espalda. Hoy hablábamos con la chica de producción, le decía yo que el ser humano tiene tres cerebros, uno la razón, uno cognitivo y uno reptiliano. Y en el reptiliano es el primitivo, el de la formación del cuerpo. El cuerpo siempre avisa cuando uno debe parar. Entonces cuando uno tiene un infarto, dice, ¿por qué será? Y el cuerpo te lo recuerda, que algún día te hizo doler la cabeza. Y después el dolor de espalda. Y después te dolió la mano. Y después perdiste fuerza en la mano. Y después tuviste gastritis. Y después dolor de cabeza. Hubo un camino, ¿no? Hubo un transitar. Y un día dice, te hago un infarto, a veces paramos, porque yo quiero parar, porque yo estoy cansado. Es como que el cuerpo hay que escucharlo cuando habla. Y la quinta fase del distrés ya son las patologías físicas. Ya hablamos de artritis, artrosis, hablamos de hipertensión arterial, de diabetes, que últimamente se está viendo mucho lo que es diabetes emocional, por el distrés. El cerebro necesita mucho azúcar para funcionar. Y en un aceleramiento del metabolismo aumenta mucho los glucocorticoides, que son los derivados del azúcar. Y se produce una hiperglicemia. Entonces el paciente no tiene antecedentes familiares de diabetes, pero sí está con una hiperglicemia. Y el gran error que cometemos es poner el sello de diabético. Porque todos conocemos la historia final del diabético si tenemos por allá algún amigo que tiene diabetes. Si tiene un familiar, puede estar relacionado genéticamente. Pero también lo podemos hacer evidenciar esa diabetes a través de un distrés. Doctor, cuando se detectan estos síntomas, uno recurre a la consulta médica, uno llega a tu consultorio, ¿cómo es el abordaje? ¿Cómo podemos trabajar este distrés que realmente es negativo y nos está superando y tiene un pase de factura, tiene una sintomatología? Bueno, hay una parte muy importante que nos toca a nosotros que es la relación médico-paciente. Y viene al pie justo, le aviso a la audiencia, que nosotros nunca hablamos con... No, no tenemos contacto. No tenemos contacto, solo acá. Lo que sale es en vivo. Y un paciente un día me dijo, atiéndame por el dolor de cabeza, por el dolor de cuello. Y yo me dice, no quiero que me entienda como persona. Le digo, bueno, perfecto, porque mi costumbre es tratarlo como un ser humano. Usted es un ser humano con un cuerpo, un alma, un espíritu, una familia que lo acompaña y un trabajo que usted tiene. Entonces, lo más sencillo es escuchar al paciente y una de las claves para atender a un paciente es que los dos primeros minutos usted viene con un discurso armado. Si yo se lo corto, usted se olvida. Entonces, yo debo dejarle al paciente esos dos primeros minutos que me hable y me cuente. A partir de ahí, como un árbol, yo esas ramas las tengo que empezar a sacar o a unir o a descartar. Y entonces, ahí es cuando la consulta lleva 20, 25 minutos. Es muy sencillo. Si uno realmente capta las cosas en el alma o en el espíritu de la gente, la gente en algún momento va a evidenciar cómo son sus relaciones con su esposa, con su esposo, con su hijo. Y bueno, ahí le puse una plaquita y hoy me acordaba, como dicen los chinos, si el problema tiene solución, ¿para qué hacernos problemas? Y si no tiene solución, ¿para qué hacernos problemas? Y en el Salmo 144.4 dice, el hombre es semejante a un soplo. Sus días son como una sombra que pasa. Pasa tan rápido todo. Y a veces no hacemos problemas por nada, porque no nos llevamos nada. Realmente la palabra de Dios tiene una aplicación no solamente en lo emocional, en lo espiritual, sino también en lo físico. Ese ser transformado justamente por este tipo de consejos y también el abordaje desde la clínica, desde la medicina, permiten encauzarnos y por supuesto ese interior que se ve alterado, presionado también por el estrés, podemos entonces mejorar nuestra calidad de vida. Doc, ¿dónde te podemos visitar? Habitualmente nos decís los lunes en el consultorio Previnca de 17-19, los miércoles en el consultorio Urquiza de 8 y media a 10 y media de la mañana y jueves y viernes en el sanatorio de Ficheta de la Mujer o los lunes por la mañana, media mañana en el sanatorio de Instituto Jaime es Luliter que está enfrente del sanatorio de la Mujer por la mañana. Perfecto, hasta la próxima entonces. Hasta la próxima. Gracias por venir con más temas interesantes la próxima semana. Gracias, muy bienvenido. Damos vuelta de página en la información, tenemos que referirnos a una situación incómoda, a un momento de tensión que vivió el Ministro de Seguridad de la provincia en una conferencia de prensa. Estamos hablando del Ministro Maximiliano Pujaro quien fue interpelado en el momento que exponía sus palabras. Esta es la situación. Ministro, usted hace unos monólogos muy extensos a nosotros nos permite anotarnos para hacer preguntas este esquema de conferencia de prensa tipo militar que usted tiene pero bueno de lo que hay y de cómo aceptarlo. Primero y principal, Ministro, yo creo que el área que más falla en la provincia de Santa Fe el área que más flaquea en la provincia de Santa Fe es el área que usted dirige porque lamentablemente la provincia de Santa Fe más allá de los diagnósticos que usted está contando no es cierto que haya bajado el delito. No sé dónde saca usted sus números y no se lo creemos. Por lo menos yo a usted no le creo. Segundo, ¿por qué en la provincia de Santa Fe han dispuesto usted hablaba de la Ministra Búrgica o de la Nación 2.900 y pico de agentes federales lo leí en el diario y resulta ¿cómo? Lo leí en el diario que la Nación había determinado enviar un contingente de los 1.900 entre gendarmes prefectos y no. Estaba la distribución en distintos lugares de la provincia me parece perfecto y para Revolguita era el último lugar que lo determinaba el diario que se llama Mirador no sé cómo se llama el diario del suplemento de Clarín había 122. En el campo ningún agente federal por lo menos no se lo identifica cuando estaba con la ropa verde. Usted sabe no sé si es un informante que tiene acá en Villocampo le habrán contado que en vez de bajar el delito del narcotráfico en Villocampo ha crecido y no se hace absolutamente nada. Los narcomerudeos se hacen todos los días y después de mucho de Cipir nos estamos enterando que ahora sí iban a traer una agencia de drogas peligrosas. Ministro nosotros que a usted les gusta mucho hablar y el otro día hice un discurso cuando entregó los chalecos nos informaron que los chalecos después lo habían llevado de Villocampo. Por eso que su área créame ministro su área es la más débil de la provincia de Santa Fe porque no se ven soluciones en su área ministro no se ven soluciones lamentablemente. Ahora quisiéramos saber también quiénes van a ser los policías que van a venir a integrar el estaje de drogas peligrosas en Villocampo. Queremos saberlo porque nosotros conocemos muchos premiados que se han ido de acá no van a decir que lo traigan de vuelta porque estarían y estarían vínculos ¿me entienden? Y tengo muchas más preguntas para hacer pero... Si puede ser la pregunta ¿cuál sería? No, ¿cómo no la vas a preguntar? ¿Él me va a tener que responder lo que le pregunté mi amigo o usted no lo escuchó? No, 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 no escuché la pregunta. Ah, no, me escuchó. Ministro, su área es la que más flackea a la provincia de Santa Fe. Y finalmente ya está todo preparado para que dentro de unos meses nada más se esté inaugurando lo que es el estacionamiento medido en la ciudad de San Lorenzo algo que muchos tal vez no estaban de acuerdo pero finalmente el proyecto se aprobó y está por realizarse. El Intendente Leonardo Raimundo nos da detalles al respecto. El Intendente Medido es un reclamo de larga data de comerciantes, de entidades intermedias. Hay cierta hora a la mañana que no se puede conseguir una plaza de estacionamiento en el microcentro de la ciudad. La idea es solamente afectar al microcentro, darle franquicias a los vecinos de la zona que va a tener el estacionamiento medido, poner un sistema moderno con parquímetro, con fraccionamiento muy acotado. y bueno, la idea es que para fin de año esté funcionando y complementarlo con un sistema de bicicletas públicas gratuitas que ya estamos por lanzar, mejor dicho, por inaugurar en los próximos días. Si no, este fin de semana será el otro y que va a permitir también empezar a utilizar bicisendas o ciclovías, empezar a usar este sistema de bicicletas públicas gratuitas para que la gente opte cada vez más por medios de locomoción, por medios de transporte alternativos a utilizar el auto y congestionar el microcentro porque por más que pongamos estacionamiento, por más que se puso el estacionamiento en doble mano en las calles que corren con sentido este o este o este hacia el este, no hay solución porque San Lorenzo tiene una gran plaza de vehículos y además hay una realidad, toda la región, todas las localidades de la zona vienen a nuestra ciudad, a nuestros comercios, a las escuelas, a los bancos, a los servicios públicos como PAMI, como el ANSES, tantas instituciones que funcionan aquí en San Lorenzo y eso colapsa un poco lo que es el microcentro. Con estas dos medidas complementarias la idea es tratar de descomprimir un poco y mejorar el tránsito y el estacionamiento particularmente en un poco lo que es el microcentro de la ciudad. El intendente de la ciudad obviamente con el ordenamiento que va a darse en los próximos meses en materia de bicicendas también lo comentaba y por supuesto el ordenamiento que te hará era entonces los parquímetros aquí veremos el impacto ¿no? el reflejo y lo que dicen los vecinos. Vamos a ver cómo se acostumbra la gente de la ciudad de San Lorenzo que obviamente no lo esperaba mucho pero bueno se aprobó el proyecto y como te decíamos ya va a estar prontamente en funcionamiento. Gustavo estamos llegando entonces al final de esta edición de Noticias en Rot pero antes de irnos queremos ver la placa de cotizaciones. Vamos. La quita entonces el dólar oficial cotizando 15.25 para compra 15.70 para la venta. El euro se encuentra a 16.58 para la compra 17.53 para la venta y vemos el comportamiento del real 4.30 4.30 para la compra y 5.05 para la venta. Bien. De cotizaciones queremos ver el clima que sí varió varió bastante vino la lluvia pero para mañana jueves te advierto que vuelve el sol a la región mínima de 9 grados máxima de 23. Sigue mejorando para el día viernes donde las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 23 grados. El día sábado aparecen algunas nubes tal vez por ahí pero subiendo más la temperatura mínima de 8 grados y máxima de 27. Se avecinan lindos días a pesar de que a muchos no les gusta la lluvia será solamente por hoy por lo menos lo que dice el Servicio Meteorológico de Conocencia. Pero la buena noticia es que tenemos solcito para el fin de semana porque veníamos de unos días donde te llovía todo el fin de semana en la semana te salía el sol y vos decías no. Pero bueno ahora nos llovió hoy día miércoles para cortar la semana pero el fin de semana te veo en el río es muy lindo nuestro río así que a disfrutarlo con precaución como siempre. Videito final antes de despedirnos por supuesto. Estamos viendo unos niños Bueno hablando de disfrutar el río con prudencia Sí, sí, sí se estaban lanzando tranquilos al río como si nada son muchísimos metros de altura Es una muy linda experiencia pero arriesgada ¿no? ¿Tienen pinta de brasileños puede ser? Sí aparentemente se arrojan a muchas estamos hablando de no menos de 15 o 20 metros ¿eh? Bien, qué valentía yo la verdad hasta... Mirá, te comento experiencia ayer estuve en el río remando en Callan y yo estaba con el salvavidas como tipo con bastante miedo porque hay que tenerle cierto respeto al río ¿no? pero los chicos tranquilos no tenían miedo desde varios metros de altura se estuvieron lanzando como si nada hay que tirarse en algún clavito esa altura es toda una experiencia porque cuando sos chico no tenés ese tipo de miedo ¿viste? una vez que vas creciendo ya le vas agarrando miedo a todo como ayer yo con el salvavidas que me ponía tres básicamente pero ellos tranquilos se tiraron desde ahí la precaución ante todo sí recuerda que podés buscarnos a través de nuestras redes sociales de nuestra fanpage que es Noticias en Red ahí nos podés escribir y vamos a estar subiendo todo el material que pasamos al diario llegamos al final de esta edición de día miércoles si Dios así lo permita a partir de las 11 60 minutos acompañándote con toda la información perfecto vayámonos lejos sin hacernos daño otra vez porque para sentir necesito acción porque yo puedo gracias